Tiene que renunciar el presidente, tiene que renunciar la vicepresidenta, se tiene que conformar una asamblea legislativa y ahí mi humilde opinión es que de esa asamblea tendría que salir un presidente que reúna las siguientes características. Ser un gobernador en actividad, ser un veterano, un veterano de mil batallas, que haya pasado el 89, que haya pasado el 2001. ¿No? Naturalmente que el médico de cabecera diga que puede, que todos los peronistas nos comprometamos a apoyar ese gobierno, desde Pichetto hasta Moreno. Rezar, porque este es un pueblo religioso y yo tengo la firme convicción que con un gobierno peronista esto en seis meses lo empezamos a revertir. Todo el resto dice que mañana vamos a estar peor. Por lo tanto, si mañana vamos a estar peor, y es mi convencimiento íntimo, si Alberto Fernández cumple con el Fondo Monetario, cumple lo acordado con el Fondo Monetario, termina como de la rúa, porque la recesión va a ser brutal. Y si no cumple con el Fondo Monetario, va a terminar como Alfonsín, a la vuelta de la hiper, de la hiperinflación. Por lo tanto, muchachos, si se viene la noche, hay que trabajar por el día. Y para trabajar por el día se tienen que ir Alberto y Cristina, voluntariamente, obviamente. Dentro de la ley y el orden tienen que reducir. Es contundente. Mañana, mientras Alberto Fernández sea presidente, va a estar peor que hoy. Ahora, si usted quiere buscar la solución, en que cambia un ministro, cambia un secretario, hace un programa. Mire, muchachos, no. No hay ninguna posibilidad. Lo conozco hace 30 años a Alberto Fernández. Llega un momento, es que no es que se cambie al jefe de gabinete, cambia esto, cambia aquello. Mire, si yo le estoy diciendo que si cumple, termina como de la rúa. De la rúa no se fue porque tuvo que cambiar un ministro. De la rúa se fue porque ya no daba para más. ¿Y se anima, Guillermo, a nombrarme cuál serían esos cuatro o cinco gobernadores que usted ve como potenciales? No vamos a dar nombres. Me parece que no es lo que sea. Cada uno sabe y lo está viendo. Por eso le digo a mí, ustedes ahí en Córdoba tienen un gobernador que reúne estos requisitos. No sé, no sé todos los requisitos, pero reúne esos requisitos. El San Luis también lo tiene. Hay en distintas provincias. Esto no es el 2001, ¿eh? Esto es más complicado que el 2001. Esto no es el 89. Que termine como de la rúa, termine como Alfonsín. No estoy diciendo que es la situación. El responsable de la gestión es Alberto, porque la presidencia es unipersonal. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Ahora, la responsabilidad política de haber elegido a Alberto es de Cristina. Es corresponsable y te diría más. Cristina no solo tiene que renunciar, sino que si quiere quedar bien con su alma, tiene que pedir perdón. Porque a Alberto le damos el beneficio de la ignorancia. Es un muchacho que no está apto. Gracias por ver el video.